a su padre o que sea y tú le dices venga tú que estás aquí pero ¿y caen? ¿algunas caen? no hombre no, así entonces le ir a sacar ¿cómo no has dicho así de esa manera? no hombre no, 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 no no hombre es sincerarte, sabes tener una relación abierta a todo eso confidencia y esas cosas yo he perdido a mi padre, bueno yo he perdido a mi abuela a mi abuelita, no sabes a mi canario o al perro no me lo puedo creer al menos cogeme la boca este pie se te ha quedado cuánto gris va a durar aquí Frodo? dos, dos y cinco minutos tres minutos a Frodo no he caído muy bien, pero yo creo que uno nuestro es imposible es el futuro así que ya sabes vale vale, me voy a sacarla, vale No te pongas tan contenta que yo te lo digo con esa cara poco vas a encontrar. ¿Con esa cara? ¿Qué dices tú? Mira qué cara tengo. Mira, mira, mira. Toma. Ay, bueno, 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 bueno. Desmantar el autobús porque este chico no era parcial hasta los pelos. Por 6 euros, la próxima vez depilas a Kinko. Que seguro que ahora no le tomas el pelo. Pedro, next. Y no te tires de los pelos, ¿vale? ¡Eh! ¡Qué pedo, pedo! ¡No, qué pedo! ¡Aú! 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 ¡Eh! ¡Me he venido sus mamatillas! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡He estado 6 minutos! ¡No, 6 euros! ¡Y por eso veré! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Vamos, mister! ¡Vamos, mister! ¡Vamos, mister! ¡Vamos, mister! ¡Dilo, sumo sol! ¡Sumo sol! ¡Sumo sol! ¡Cuidado, niño! ¡Escúchame que... ¡No te pongas a parir, por favor! ¡Hasta luego, mister proper! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¡Bilay! ¡Hala! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, Geray, me gustan piterados, pero no tanto. Así que... ¡Next! Bueno, lo siento. Bueno, besitos, ¿no? ¿Sabes que lo hubiéramos pasado bien? Sí. No lo seguro. Bueno. Le he dicho next porque este no me ha gustado ni un pedo. Vicky, ¿sabes de lo que me arrepiento? De irme sin hacerte un calvo. Miguel, next, pero por los pelos, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Ay!